Y esto es Aprendo en Casa. Hoy es jueves de matemática y vamos a tener un programa especial. Porque reflexionaremos sobre los aprendizajes que hemos logrado a lo largo de estas últimas semanas. Y ustedes se preguntarán, pero Jonathan, ¿qué tiene de especial eso? Pues, queridos amigos y amigas, les diré que la reflexión y la autoevaluación es muy importante para seguir mejorando en todo lo que hacemos. Ahora me gustaría saber cómo les fue a ustedes y a todas mis compañeras y compañeros de tercero. Por eso, hoy nos acompañan Charlotte, Christopher, Francesca y la profesora Aira. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Charlotte, cuéntanos tu experiencia con los últimos programas de mate de Aprendo en Casa. A mí me gustó lo de los valores nutricionales y cómo la matemática nos ayuda a tener una dieta más sana y balanceada. Porque aprendí a cómo calcular cuántas proteínas, vitaminas, carbohidratos, calorías me faltaban consumir de acuerdo a mi dieta diaria. Claro, Charlotte, para hallar lo que mencionas, aprendimos a establecer valores entre datos, representándolos de manera simbólica o algebraica. En algunos casos, utilizamos dibujos para representar ciertas cantidades desconocidas. También aplicamos procedimientos y estrategias para resolver los retos planteados y aprendimos a verificar nuestros resultados, empleando distintos métodos. Y tú, Christopher, cuéntanos cómo te fue. Hola, Jonathan. Una de las cosas que más me ayudó a mí fue cómo aplicamos las cuatro fórmulas de resolución de problemas propuestos por Polia. Antes, como hacía todo un poco desordenado y me confundía un poco, pero ahora con esas fases, todo me va mucho mejor. ¡Qué bueno que te haya servido, Christopher! Las cuatro fases de la resolución de problemas propuestas por el matemático George Polia nos ayudan a ordenar nuestras ideas y así solucionar las situaciones propuestas de una manera más estructurada. Siempre tenemos que partir de algo y qué mejor manera de hacerlo que comprendiendo el problema, como establece Polia. Francesca, a ti, ¿qué te gustaría compartir con nosotros? Hola, chicas, chicos. Hola, profesora Aira. En mi caso, más bien, no me quedó tan claro lo de las fases para resolver problemas, porque me perdí un programa. Lo que se me hace más difícil es la parte de concebir el plan. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un repaso general? Así recordamos el tema y aprovechamos para ir reflexionando sobre nuestros aprendizajes, aplicando ciertos criterios que nos van a ayudar a reconocer qué hemos logrado y qué nos falta reforzar. ¡Qué buena idea! Profesora Aira, yo me quedo aquí con usted y luego nos volvemos a conectar con Charlotte, Christopher y Francesca, por si les queda alguna duda. Nos vemos en un ratito. No se vayan a ir, ¿ah? Gracias, Jonathan, por invitar al programa a Estudiantes de Tercero. Sus experiencias y comentarios nos ayudan a saber en qué temas debemos profundizar más, como las cuatro fases de resolución de problemas. El primer paso es comprender el problema. Siempre lo primero que debemos hacer es familiarizarnos con la situación y a partir de ahí preguntarnos, ¿con qué datos contamos? ¿Qué nos pide el problema? Luego nos tocará concebir un plan o estrategia. Aquí debemos plantear el reto, pero de otra forma, de tal manera que nos ayude a comprenderlo mejor. Por favor, algunas preguntas que pueden ayudarnos en esta fase son, ¿qué procedimientos debemos realizar para resolver la situación? ¿Y qué estrategias nos ayudarán a determinar la incógnita? La tercera fase consiste en ejecutar el plan, es decir, llevar a cabo lo que establecimos previamente en la fase anterior y usar la estrategia que nos permita encontrar el resultado. Por último, está reflexionar sobre la solución obtenida. Esto implica mirar atrás para comprobar el resultado y revisar el procedimiento que usamos. Podemos plantearnos algunas preguntas como, ¿podemos verificar el resultado? ¿O podemos obtener el resultado de otra forma? Sí, para poder verificar todo este proceso, podemos establecer ciertos criterios que nos ayudarán a identificar si tenemos algunas dificultades. Aquí tengo algunos criterios que pueden utilizar y les será de gran ayuda. A ver, ahí dice que, para cumplir los propósitos en esta primera fase, es, escribimos los datos que nos presenta la situación, determinamos la incógnita o lo que nos pide la situación, representamos los datos de la situación en lenguaje común, mediante variables, gráficos o esquemas, y relacionamos los datos a través de operaciones. Ajá, y para concebir un plan, describimos de manera resumida el procedimiento a realizar para la resolución de la situación. Luego, describimos también la estrategia a utilizar. Para la ejecución del plan, relacionamos los datos mediante ecuaciones, dibujos, tablas o gráficos, y desarrollamos la situación con procedimientos planificados. Finalmente, tenemos que, para la reflexión de la solución, comprobamos el resultado obtenido y utilizamos otra forma de resolver la misma situación. Profesora, ¿y por ahí tendrá alguna situación como para poner en práctica esto que acabamos de ver? Justo estaba pensando en eso. Mira, aquí tengo un ejemplo. Al consumir dos huevos y una taza de almendras diarias, obtengo 31,5 gramos de proteínas. Si consumo dos huevos y tres tazas de almendras, obtengo 67,5 gramos de proteínas. Y lo que yo necesito saber es, ¿cuántas proteínas me aportaría una taza de almendras? ¿Y de qué se trata esta situación, Jonathan? Eh, tiene que ver con la cantidad de proteínas que tienen el huevo y las almendras. Ya, ¿y con qué datos contamos? Sabemos que la cantidad de proteínas obtenidas al consumir una taza de almendras y dos huevos es 31,5 gramos. Y la de dos huevos y tres tazas de almendras es de 67,5 gramos. Y lo que nos pide el reto es conocer la cantidad de proteínas que aportaría una taza de almendras. Con todo lo que acabas de mencionar, ya comprendimos la situación en su totalidad. Pero agregaría una pregunta más que nos ayudará a relacionar la información. ¿De qué otra forma podemos representar los datos? Como vimos en programas anteriores, podríamos hacerlo mediante expresiones algebraicas, donde X representará la cantidad de huevos y Y a las tazas de almendras. Y a partir de esas expresiones vamos a poder relacionar los datos de la siguiente forma. Dos huevos y una taza de almendras nos aportan 31,5 gramos de proteínas. Por lo que la expresión algebraica será 2X más Y es igual a 31,5. Yo hago la otra. Como la cantidad de proteínas al consumir dos huevos y tres tazas de almendras es 67,5 gramos, la expresión algebraica será 2X más 3Y es igual a 67,5. Jonathan, aquí quisiera hacer una pequeña pausa para reflexionar. ¿Por qué crees que es tan importante la fase de comprensión del problema? Creo que es importante porque al escribir los datos y las incógnitas ya estamos determinando lo que nos va a permitir solucionar la situación. Exacto. Ese es el punto de partida, el que nos orientará a planificar los procedimientos, en este caso mediante una expresión algebraica. ¿Y solo podemos representar los datos de manera algebraica? No, no es la única manera. Podemos utilizar también dibujos, esquemas, gráficas. Claro, es cierto. En el programa anterior, de MATE, representamos los datos con unos rectángulos, algo así como unas barras. Así es. A eso se le llama el modelo de barras. En realidad, debemos buscar la mejor forma de representar y establecer relaciones entre los datos. ¿Y si hacemos lo mismo que hace un rato, pero con el modelo de barras? Sí, claro. La cantidad de huevos podemos representarla con una barra gris y la cantidad de tazas de almendras con una anaranjada. Entonces, la cantidad de proteínas al consumir una taza de almendras y dos huevos, que es de 31,5 gramos, puedo representarla con dos barras grises, que representan a los dos huevos, junto con una barra anaranjada, que representa a una taza de almendras. Y la cantidad de proteínas al consumir dos huevos y tres tazas de almendras, que es 67,5 gramos, puedo representarla con dos barras grises, que representan a los dos huevos, junto a tres barras anaranjadas, que representan a las tres tazas de almendras. Así es. Lo bueno de las barras es que nos permiten tener una idea más clara, más visual, de lo que está escrito en los datos. Con esto, hemos terminado la primera fase. ¿Crees que podamos cerrar esta etapa con alguna conclusión o alguna reflexión? Bueno, yo creo que lo más importante de esta etapa es que, si no entendemos el problema, menos vamos a poder resolverlo. Entonces, debemos saber de qué se trata la situación, luego determinar los datos y lo que nos piden hallar. Sí, y también es importante establecer una relación entre los datos mediante sumas y multiplicaciones. Y al final, vamos a poder representar todo esto mediante expresiones algebraicas o dibujos, esquemas o gráficos. Veamos la tabla de criterios y chequemos si hasta el momento hemos cumplido con todos ellos. ¿Escribimos los datos que nos presenta la situación? Mmm, sí. Le pondré un check. ¿Determinamos la incógnita o lo que nos pide la situación? Pues sí. Eso se refiere a cuántas proteínas nos aportaría una taza de almendras. Entonces, check. ¿Representamos los datos de la situación en lenguaje común mediante variables, gráficos o esquemas? Aquí yo diría que doble check, porque lo hicimos de manera algebraica y utilizando el modelo de barras. ¿Relacionamos los datos a través de operaciones? Sí. Y de dos maneras diferentes, al igual que el punto anterior. Doble check. Profesora, hasta el momento hemos cumplido todo. Ahora toca la fase dos. Este es el paso donde debemos armar nuestro plan, nuestra estrategia. Aquí tenemos que ponernos a pensar en cómo vamos a resolver nuestra situación. Lo primero que haremos será decidir qué método utilizar. El de barras, profesora. ¿Qué es más divertido? Bien, consideremos nuestro modelo de barras para el desarrollo de la situación. Para esto, tendremos que señalar que el primer dibujo del conjunto de barras representa la primera condición de la situación. Y que el segundo dibujo representa la segunda condición. Luego, establecemos una relación entre las barras de ambas condiciones. Después de eso, establecemos relaciones entre las barras de acuerdo a sus valores numéricos, mediante operaciones de suma o resta. Y finalmente, encontramos un valor numérico para uno de nuestros datos o variables. Es decir, encontramos lo que nos pide hallar el reto propuesto. Ya me quedó un poco más claro esta parte donde armamos el plan. ¿Hacemos la revisión con la lista de criterios? Solo para asegurarnos de que ya terminamos con la fase número dos. Sí, Jonathan. Revisemos la lista. ¿Describimos de manera resumida el procedimiento a realizar? Sí. ¿Describimos la estrategia a utilizar? Pues sí. Al inicio mencionamos que íbamos a utilizar la estrategia del modelo de barras. Así que, ¡check también! Ahora sí, ya culminamos con la fase dos. Profesora, aprovechemos que estamos en la mitad del camino para tomarnos un pequeño descanso. Chicas, chicos, nos vamos a una pausa. No se muevan que en unos minutos regresamos con... Aprendo en Casa... ...Este sábado, Minuto... ...Este sábado... ¡Bienvenidas y bienvenido de vuelta a Aprendo en Casa! En el primer bloque del programa, estuvimos revisando las fases de resolución de problemas que propuso el matemático George Poglia. Y ahora nos tocaría pasar al tercero. Es momento de arrancar con la tercera fase, la de ejecución del plan. Esa es una de las partes más emocionantes, porque ponemos en práctica todo lo que planificamos anteriormente. Esa es la actitud, Jonathan. La primera condición o ecuación dice que la cantidad de proteínas al consumir una taza de almendras y dos huevos es de 31,5 gramos. Y estará representada por el siguiente dibujo. Dos barras grises que simbolizan a los dos huevos junto a una barra anaranjada que representa una taza de almendras. Y todo eso equivale a 31,5. La segunda condición nos dice que la cantidad de proteínas al consumir dos huevos y tres tazas de almendras es 67,5 gramos. Y lo representamos con dos barras grises, que señalan a los dos huevos, unidas a tres barras anaranjadas, que representan a las tres tazas de almendras. Y todo esto equivale a 67,5. Ahora, si relacionamos ambas filas de barras, nos podremos dar cuenta de que en el primer gráfico, para llegar a 67,5, nos faltan 36. Entonces, agregamos ese valor y realizamos una comparación entre gráficos. Ahí noto clarito que dos barras anaranjadas equivalen a 36. Exactamente, pero también podemos llegar a ese resultado de manera numérica, restando 67,5 menos 31,5 es igual a 36. A partir de esta equivalencia, deducimos que cada barra anaranjada es la mitad de 36, es decir, 18. Y ya tenemos la respuesta del reto. Como cada barra anaranjada equivale a una taza de almendras, podemos decir que lo que nos aporta de proteínas es 18 gramos. Eso mismo, Jonathan. Te quería preguntar algo. Es cierto que en esta fase hallamos la respuesta del reto, pero quisiera saber si pudiste identificar algo más, si descubriste o te diste cuenta de algo. Mmm, no, creo que no. Solo ejecuté lo que habíamos planteado en la estrategia. ¿Ustedes en casa se dieron cuenta de algo más? Bueno, así no se hayan dado cuenta, en esta fase no solo ejecutamos el procedimiento para resolver la situación, también pusimos en práctica todos nuestros conocimientos. Es aquí donde aplicamos las propiedades, las estrategias, nuestras habilidades y mucha, pero mucha concentración para poder resolver la situación. En la fase 2, donde armamos el plan, presentamos en líneas generales lo que debemos hacer, pero es en este paso, en la ejecución del plan, donde debemos asegurar los detalles. Por ejemplo, el establecer una relación entre ambas condiciones y a partir de ello encontrar la equivalencia de los dos rectángulos anaranjados. Ahora, veamos si es que hemos cumplido con los criterios establecidos para esta fase. ¿Qué dice ahí? Ah, sí. Relacionamos los datos mediante ecuaciones, dibujos, tablas o gráficos. Ah, sí, claro. Sí lo hicimos. ¿Y desarrollamos mediante procedimientos planificados la situación? Ah, procedimientos planificados... Sí, Jonathan. Seguimos la ruta planteada en la fase anterior. Tiene razón. Entonces, check también. Bien. Profesora, ahora, ¿cómo hacemos para saber si todo lo que hemos realizado, o sea, los procedimientos, el uso de estrategias, y todo eso, es válido para la resolución de nuestra situación? Eso lo verificamos con la cuarta fase, que es reflexionar sobre el resultado o solución. No. En nuestro caso, para poder comprobar, podemos considerar la primera condición, o mejor dicho, la primera gráfica. Hay que encontrar a cuánto equivalen dos barras grises, y con ese valor vamos a poder comprobar si la segunda condición es verdadera o no. No. Ah, ya. Voy a intentarlo. Sabemos que dos barras grises y una barra anaranjada equivalen a 31,5. Además, ya habíamos encontrado el valor de la barra anaranjada, que es 18. Luego, hacemos una resta entre los valores de 31,5 menos 18. Y nos queda 13,5. Así, ya sabemos que las dos barras grises equivalen a 13,5. Escribimos la equivalencia de las barras en la segunda condición. Y sumamos todos los valores para verificar si es o no correcta la equivalencia. 13,5 más 18, más 18 y más 18. Nos da como resultado 67,5. ¡Listo! Queda comprobado que el resultado que obtuvimos es válido. Sí, Jonathan. Verificamos que el resultado es correcto. Pero no solo eso. Ahora sabemos también que el procedimiento realizado fue el adecuado. Que la estrategia empleada lo pudimos aplicar en otras situaciones similares. Incluso en esta fase podríamos darnos cuenta si se puede obtener de otra forma el resultado. ¡Guau! No me había dado cuenta de todas estas cosas. ¡Qué importante es esta fase! Nos permite revisar los procedimientos, las estrategias usadas, los datos, la relación entre los datos y todo eso. Efectivamente. Y para poder cerrar esta fase, nos toca verificar si logramos todos los criterios planteados para esta etapa. ¿Logramos comprobar el resultado obtenido? Sí. Y el resultado fue válido. Porque reemplazamos las equivalencias numéricas de cada barra en la segunda condición y obtuvimos el mismo resultado. ¿Utilizamos otra forma de resolver la situación? Eh... no. No hay problema. Por algo, esta tabla tiene las casillas de sí o no para marcar. De esta manera, sabemos qué nos falta hacer o reforzar. Profesora, terminamos de revisar la fase 4 a tiempo. Porque justo ahorita es momento del bloque de preguntas. ¡Chicas, chicos! Se quedaron viendo todo el programa, ¿no? ¿A alguien le quedó alguna duda? Yo. Yo. Yo tengo una pregunta. En la fase 2, donde se concibe el plan o la estrategia, ¿podemos indicar específicamente la estrategia que vamos a utilizar o la dejamos de manera abierta? Sí, por supuesto que podemos indicar específicamente la estrategia que queremos utilizar. En nuestro caso, usamos el modelo de barras. Pero podemos indicar otro método de resolución para los sistemas de ecuaciones lineales. Como la estrategia de ensayo y error, o cualquier método algebraico que vimos en programas anteriores. Como el método de igualación, de sustitución o de reducción. Profesora, yo entendí casi todo, pero hay algo que no. Cuando dibujamos las barras, ¿cómo sabemos si debemos hacer una más larga o otra más corta? Porque cuando dibujamos, no tenemos o no conocemos los valores. En realidad, las longitudes de las barras no importan mucho. Porque como mencionaron, no siempre vamos a conocer desde un inicio los valores. Por eso, los tamaños de las barras son solo representaciones visuales. A partir de nuestra reflexión y de todos los procesos, es bueno plantearnos algunos compromisos para mejorar las dificultades que tengamos y seguir afianzando nuestras fortalezas. Entonces, debemos plantearnos algunos compromisos. Espero que ustedes en casa también lo hagan. Uno de mis compromisos es tener más orden en la resolución de los retos. Para lo cual, usaré las fases de resolución de problemas. Otro compromiso sería que para resolver una situación, debo emplear diversos procedimientos y estrategias. Otro, investigar más sobre otras estrategias heurísticas. Y como parte de la reflexión, es siempre preguntarnos sobre los procedimientos, las estrategias, los conocimientos matemáticos que empleamos en el desarrollo de la situación. ¡Qué buenos compromisos, Jonathan! Esto es bueno registrarlo en una hoja. Y cada vez que resolvemos una situación, vamos poniendo un check para verificar si estamos siguiendo nuestros compromisos. Chicas y chicos de terceros de secundaria, ustedes también elaboren sus compromisos. Esto nos ayudará a mejorar nuestros procesos de aprendizaje. Y por otro lado, espero que hayan podido aclarar todas sus dudas. Gracias, profesor Aira, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes también, Charlotte, Christopher y Francesca, por conectarse y compartir sus dudas y experiencias con toda su promo que los está viendo por la tele. Espero verlos pronto. ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Chao, Jonathan! Gracias por la invitación y por el espacio de reflexión que de todas maneras les ayudará a seguir mejorando con sus conocimientos de matemática. ¡Qué bonito es cuando nos conectamos con más gente de la promo! Así escuchamos sus comentarios. Sabemos qué piensan, qué dudas tienen y lo mejor de todo, podemos ver cómo comparten sus experiencias de aprendizaje. Bueno, el día de hoy hemos reflexionado mucho sobre nuestro proceso de aprendizaje a lo largo de estas últimas semanas. Donde conocimos la importancia de determinar los datos. Lo que nos pide encontrar datos, establecer relaciones entre ellos, expresar mediante representaciones simbólicas, gráficas o dibujos. El lenguaje común, a usar diversas estrategias como el ensayo y error, el modelo de barras, los mismos métodos algebraicos. Pero lo más importante es que aprendimos a plantearnos preguntas de reflexión sobre cada proceso realizado. Chicas, chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, el turno ahora es de ustedes. Considerando los criterios planteados inicialmente, realiza la revisión de la resolución de los datos y determina cuáles fueron tus logros y cuáles son los criterios que encontraste en el camino. ¡Gracias!